¿Túmbes marañón o la guerra? ¿Cuál guerra vaya? ¡Cállate Alfonso, vos eres un fantasma! ¿Cuál guerra? Por culpa tuya es que me quedo virgen Y ya he dicho No quiero morir virgen, por Dios A ver si asomarás un candidato ¡Súmate al teatro Zoom! ¡Ay Jesús! Y a ver si yo lo he cometido De no morir virgen ¡Ay Jesús!